Hola bandita, ¿cómo están? Bienvenidos a La Duerger, y yo soy Jan Duerger, y estoy muy feliz, de veras, de tener este tipo de entrevistas, porque la verdad es que los que estamos rucos, pues ya estamos medio pasados de moda, y los chavos, hay gente que trae información, opiniones, contenido muy divertido, y hay alguien a quien yo admiro mucho, he visto muchos sus videos en YouTube y demás, Edel Bayuelo, el famoso Tío Leyenda, ¿cómo está? Bravo. Un aplauso, por favor, no sean así. Mieber. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí con la chelita, ya me estoy, este, estoy revelando la identidad. Papito, es que así debe ser, saludita, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Bien, todo bien, mi suegro dice, tómala tu refresco cada vez que, cada cinco minutos te dice, entonces simplemente tienes que tomar y acabas. Claro, porque no nos van a deshidratarnos.